Paso de la vida, 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 nos amistad, por el sol, por el mar, hasta el sol, atrás de la vida, paso de la vida, stega diámena, sanco de los end 첨 lineage, recumbro de los dictáticos, consejo de los dictáticos, consejo de los adentrovitos, pausino de los cristianos, Reina de los hombres. 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 Amén. 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 Oh, y alabándote, y alabándote, y alabándote, Señor, y Dios. Aquí nos tienes, Jesús, en tu presencia, en este otoño tan especial, tan raro, tan incómodo, tan lleno de dudas, pero tan lleno también, y si no es así en el corazón de alguno de nosotros, te lo pedimos ya desde el principio, que envíes tu espíritu a ese corazón, y a nosotros también, a todos los demás, para que aumente, un otoño lleno de confianza, de serena confianza en que tú estás en la vida de cada uno de nosotros, de que tenemos contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, de que nuestra vida está sobre todo en tus manos, que esto es verdad, de que nuestra vida vale para amar, vale lo que ama, y que este otoño es un otoño, no de angustias, sino un otoño de amor. Y como tantas hojas están cayendo y van a seguir cayendo sobre el suelo en este precioso Madrid, que se pone maravilloso en otoño, que da gloria a verlo, tiene rincones espectaculares, pues más gestos de amor, más gestos de esperanza, más gestos de servicio, más gestos de sacar las cosas adelante, de serenidad, de vencer miedos, porque tú estás con nosotros, tenemos que hacer nosotros, más que las hojas que caen de los árboles. Llenanos, Señor, con esa fuerza que no viene de mirar atrás o de mirar a otro lado, de cerrar los ojos, vemos algunos, porque todos no los sabemos, pero algunos de los problemas graves que hay, sabemos cosas que no nos gustan, cosas que no se sabe también, que a veces es lo que más desconcierta, sabemos que, venga lo que venga, tú estás con nosotros. Y lo que nos toca y nos puede hacer felices es amar. Amar a ti y a los demás. Nos lo recordaba las lecturas del pasado domingo. Y en el fondo nos lo recuerda esta semana que ya va preparando la gran solemnidad que coincide en domingo también de este próximo fin de semana, la solemnidad de todos los santos. Ser santo es el que ama a Dios sobre todas las cosas. Y con ese fuego en su corazón ama a los demás. Y se entrega y se gasta. Y muchas veces lo hemos pensado y lo sabemos muy bien. Bueno, qué bonito es ver cómo los mártires entregaron su vida a ti por los demás con el perdón en su corazón, su intercesión en el corazón desde el principio, desde los primeros momentos. Tú apenas habías resucitado y se alesteó, ¿no? Primer mártir, ¿no? Es al día siguiente, como quien dice. Y desde entonces una cadena, ¿no? Interrumpida. Así en hoy, ¿no? Hermanos nuestros tipos entregan su vida ahí, ¿no? Y no salen en las noticias. Pero, ¿cuántas veces cuando hemos meditado eso que testimonia que tú estás en sus corazones, fortaleciendo, también sabemos, pues, Señor, el martirio de lo cotidiano, el ser tu testigo en lo cotidiano, en lo pequeño de cada día, en todas esas luchas, a veces tan cansadas de atender, de sonreír, de volver a empezar, de tener este detalle de servicio, de renunciar a este gusto personal para, pues, uff, eso sí que es morir al egoísmo mil veces cada día, ¿no? Eso sí que es un martirio, ¿no? Porque el otro, dices, el otro, pues, dura, no sé, dura un mes, o dura un año, o dura un minuto, o dura diez minutos, o dura dos horas, ¿no? Este dura toda una vida, y encima, pues, nadie te ve. Y te mueres arrugado por los años, exprimido como un limón, y no te has llevado ni una medalla, ni un aplauso, ni van multitudes a tu entierro, ni caravanas para tocar tu tu féretro para ver si pasó un milagro, ¿no? Estás ahí como uno más, ¿no? Pero, te has gastado cumpliendo tu misión de amor donde el Señor te ha puesto, ¿no? gastándote cada día. Esto que no está muy de moda, ¿no? Porque parece que cada día es algo que yo tengo que ahorrarlo, ¿no? Ahorrarlo para mí. Es mi tiempo, es mis gustos, es mis cosas, es mi programa, es mi no sé qué, ¿no? Estamos ahí como protegiendo el mío, 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 ¿no? Darme por amor, porque hay amor en mi corazón. Por eso, junto a esa paz y esa fortaleza te pedimos, Jesús, que enciendas nuestros corazones en ese amor tuyo que lo quema todo, todo lo viejo, poco a poco, o de repente si hace falta, o sea, tú que ves mi vida, ¿no? Tú sí que la valores. Tú sí que ves todas esas luchas y vas como viviendo en mí, ¿no? Amando a través mía. Es muy bonito, ¿no? Dejarle al Señor mi corazón para que ame a otros. Dejarle al Señor mis manos para que cure o trabaje a otros. Dejarle al Señor mi boca para que hable de él a otros, ¿no? Y al mismo tiempo que pasa eso, en vez de dejar de ser yo, resulta que soy más yo y más feliz. Enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía tu espíritu y recréanos por dentro, Señor. Pon en nuestro corazón un deseo de ser santos, de gastarnos escondidos en nuestro rincón, llenos de amor y de esperanza. y de esperanza. Gracias. 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 Señor, con qué sencillez y con qué fuerza, resuena en nuestros oídos aquella exclamación de Teresita de Lisier, no quiero ser santa a medias, no quiero ser santa a medias, quiero ser santa del todo. Era una niña, ¿no? Débil, enferma, pero con una vida dentro. Tenía todas las excusas para haberse quedado metodita en su rincón interior sin amar, por decirlo así, sin ambicionar. Eso. Hasta que encontró su lugar en la iglesia, ya lo he descubierto, mi lugar en la iglesia es el corazón, el amor. Se dedicó a amar desde ese Carmelo y murió muy jovencita, pero hizo tan... sigue haciéndolo, sigue removiendo, sigue acercando a Jesús. A lo mejor a alguno de los que estamos todavía nos parece como demasiado pretencioso. Es decir, yo no quiero ser santo a medias. Yo creo que deberíamos repetirlo por dentro muchas veces, ¿no? Señor, no quiero ser un santo a media, no quiero ser un santo de pacotilla, quiero ser... no quiero ser una chapuza de santo, quiero ser santo de verdad. Y me gustaría que todas mis energías, todas mis fuerzas, todos... lo que decía el Deuteronomio y tú repetías, toda mi mente, todo mi corazón, todo mi ser, sean tuyos. Tu espíritu nos está viendo ahora, tú nos estás viendo, Jesús, sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabes como puede que haya un poquito de incredulidad. No me creo que esto sea posible. Puede que haya un poquito de desesperanza. Es que he pecado tantas veces en lo mismo. Es que no puedo. Pero claro, es que no se trata de que tú puedas. Se trata de que el Espíritu Santo sí que puede. El Espíritu Santo es un santo de Pedro, es un santo de Lucas, es un santo de Mateo, es un santo de María Magdalena, por citar algunos de los que salen en el Evangelio, pero podríamos seguir hasta hoy. Él puede, tú puedes, Señor, tú, Espíritu Santo, puedes hacer de mí un gran santo, una gran santa, escondido, desapercibido, pero un gran santo, del todo. Decía el Papa en su carta sobre la santidad que no hay dos santos iguales, que tú, Jesús, eres tan grande, tan Dios, que cada santo refleja un poquito de ti. Fíjate qué bonito, ¿no?, que cuando tú estás aquí adorando y yo que estoy aquí adorando y hablando en voz alta de lo que voy diciendo al Señor, pues de alguna manera con el Espíritu Santo, seamos santos, es que será como una lucecita en el mundo que no se ha repetido antes, que muestra algo de la santidad de Cristo, algo del rostro de Cristo, algo de la belleza de Cristo, sobre el mundo, ¿no?, es que es precioso. Y eso, ¿dónde estás? Y es posible. Me han preguntado muchas veces, ¿y cuál es eso del Espíritu, del pecado contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? No es que no se pueda perdonar, en el sentido de que tú, Dios, Padre o tú, Jesús, no podáis perdonar, o estás deseando perdonarlos. Es que no se puede perdonar porque el que lo comete se cierra tanto que no hay forma de entrar ahí dentro. Y toda la gracia rebota, por así decirlo, queda fuera. Y una de las formas de ese pecado contra el Espíritu Santo es la desesperanza. No tengo arreglo o soy un desastre y no puedo ser santo. Dios no puede hacer de mí un santo. Dios no puede hacer de mí alguien salvado. No puede hacer de mí alguien en quien domine el amor. Porque pasa tan especial, ¿te crees? Que el Espíritu Santo no puede cambiar tu vida. ¿No ves que es una forma de sobrevivir? Es que eres tan duro, tan duro, tan duro, es la falsa humanidad, ¿no? Que el Espíritu Santo contigo no puede hacer nada. Si eres tan duro, a lo mejor puede hacer un buen sillar, ¿no? Para edificar cosas encima. No, no hay excusas, ¿no? Bueno, pon ese deseo con amor, con confianza en manos del Señor que está aquí en la custodia, ¿no? Renueva ese deseo que ya tienes desde hace mucho tiempo en tu alma, ¿no? A lo mejor te has dado cuenta hace menos, ¿no? Señor, yo no quiero ser santo a medias, quiero ser todo lo santo que se pueda ser, ¿no? Como esa letanía de la humildad auténtica de Merrill del Val, ¿no? Ese cardenal que fue tan santo, ¿no? Que yo sea, Señor, todo lo santo que pueda ser y que los demás sean más santos que yo. Pero que yo sea todo lo santo que yo pueda ser, ¿no? Díselo de verdad, ¿no? Ahora, en la intimidad de tu corazón. Jesús, María, yo quiero ser todo lo santo, todo lo santo que pueda ser. Y tú lo vas a hacer, Jesús, ¿no? ¿Y cuál es el enemigo principal de la santidad? ¿Son mis debilidades? ¿Nuestras debilidades? ¿Son nuestros pecados repetitivos? ¿Ellas son un poco aburridos? ¿Nos aburren a nosotros? Menos mal que a ti, ¿no? Señor. Señor. ¿Cuál es el enemigo principal de la santidad? Es que tú me puedes hacer santo aun con mis pecados. Y hacer que mis pecados me sirvan para amarte más y para ser más humilde. Y para comprender más a los demás y sus debilidades. Y para no ir con un espíritu justiciero. Y para no ir conmigo juzgando a todos los demás, ¿no? O sea, es que eres tan bueno, Señor, que hasta los pecados los has transformado en una ocasión. Si las sé aprovechar, de crecer. Pero a veces Jesús, si tenemos, no entendemos bien del todo lo del rechazo al pecado. Si tengo que rechazar el pecado, el mortal, el venial, claro que sí. Pero no tengo que estar rebotado conmigo mismo porque haya pecado. Lo que tengo que hacer es cuando peque. Pues como decía, con toda la normalidad, que es lo normal que era, ¿no? Carlos Acutis, ¿no? Pues a confesarte todas las semanas y ya está. O cuando las veces te haga falta, ¿no? Que si tienes que ir al médico con frecuencia, pues vas al médico con frecuencia, que no pase nada. ¿Cuál es el enemigo de la santidad? A lo mejor es que la he entendido mal, a lo mejor es que la he entendido como perfeccionismo, ¿no? Ser santo es, lo decía San José María, que era una forma mala de entender la santidad, como tener una hoja de servicios inmaculada, sin ningún borrón, sin ningún tachón, ¿no? Y no, no es eso. Luego ponía él el ejemplo ese tan bonito de la vasija de barro que se rompe, ¿no? Y que, bueno, hay vasijas de porcelana que a lo mejor cogen y la esperan muy bien para que no se note nada, pero una vasija de barro que sirve para lo que sirve, para coger agua del pozo y llevar. La no sé dónde y demás, pues ¿qué cogen? Pues cogen y la ponían unas lañas, ¿no? Unas lañas de metal como juntando las piezas. Y se quedaba como reconstruida, ¿no? Y él decía, bueno, y... Porque los debía haber visto mucho. Pues a lo mejor en el pueblo donde le mandaron nada más ordenarse. O en el logroño donde se crió, yo qué sé. Y dice que queda con una gracia especial, ¿no? Está rota, está recompuesta, pero... Pero queda con una belleza nueva. Y a servir otra vez ya puede llevar agua, o lo que sea. Y nosotros estamos ahí como mirándonos una y otra vez, ¿no? Ahí va, si tengo una laña, ahí va, que me he roto esto, ahí va, que he fallado otra vez en lo mismo. Deja ya de mirar tu miseria y mira la misericordia de Dios. Lo que él puede hacer contigo. Y si entras en el cielo con mil dañas, pues fantástico. Fantástico. Él puede hacer que santo. Es la soberbia, ¿no? Esa soberbia que se camufla de falsa humildad, que se camufla de desesperanza, que provoca tristeza, que te provoca aislamiento, que te provoca que creas que estás solo y que puedes con tus solas fuerzas, que te aísla de ir a la iglesia, de orar junto con otros, te aísla de la comunidad, te aísla de buscar la fuerza en la Eucaristía, en la comunión. A veces te engaña y te dice que no eres digno y hace que no comulgues. Otras veces te aleja de la confesión y te dice para qué te vas a confesar, si es que es lo mismo una y otra vez, deja de confesarte que vas a morrer al cura. El cura tiene más cosas que hacer, va a perder el tiempo contigo, ¿no? Tú dices, pues es verdad. Y te crees que lo haces por caridad, que lo que estás haciendo es dejarte engañar por el tentador que te está comiendo el tarro, la soberbia que te está comiendo el tarro, que te está complicando, te está complicando la vida, te está quitando la sencillez y la paz. Por ahí van los enemigos más fuertes de la santidad. Hay veces Jesús que, cuando ahora que hemos tenido el domo, también, ¿no? El domo en este año aquí en la parroquia, pues ha ido bastante bien, dadas las circunstancias, ¿no? Y me decía el párroco que la gente había sido muy generosa, que había podido enviar alrededor de 5.000 euros, ¿no? Que es menos que otras veces, porque ya se nota la situación, ¿no? Pero bueno, es para sentirse en ese sentido, pues, orgulloso de la familia que somos, de la generosidad que hay, ¿no? Con lo que está cayendo, que se dice. Y hablamos del domo y de anunciar a los demás y llevar a Jesús a los demás. Y a veces uno dice, yo, ¿cómo voy a ser testigo de Jesús? ¿Cómo voy a ser tu testigo, Jesús? Si estoy tan lleno de defectos. ¿Cómo voy a hablar de esto? Si yo soy el primero que falla. Pero ¿cuándo ha sido un problema para el Espíritu Santo y para Jesús que Pedro tuviese defectos y pecados y gordos? ¿Cuándo ha sido un problema para el Espíritu Santo? Para utilizarlo, para evangelizarlo. ¿Pero cuándo? Claro, es que es la soberbia otra vez, ¿no? Es que yo tengo que ser perfecto para poder ser testigo de Jesús. Que no. Que confesando la alegría del perdón somos testigos de Jesús. Confesando nuestra pequeñez y su misericordia infinita somos testigos de Jesús y vamos siendo santos. Y levantándonos mil veces con alegría de tropezar en la misma piedra, vamos siendo santos. Y a veces uno tiene más paz, más alegría y da más fruto cuando deja de mirar los dichosos fallos y reincidencias y los desánimos que de ahí vienen y se pone a mirar cómo me quiere Dios y cómo me gustaría quererlo y cómo lo vuelvo a intentar, ¿no? Concentras en amar a Él, en amar a los demás, en dejar de darte vueltas a ti y a tu pecado y si viene el pecado, pues ha venido, pues voy al médico que me cure, que me confiese, si hace falta, y a correr. Si es que es el mecanismo del chupete, es decir, no es ningún mecanismo, es simple, tan simple como el amor que tú nos tienes y tan grande y que todavía no nos dejamos creer, que nos cerramos, Jesús, a tu fuerza. No quiero ser santa a medias. 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 Gracias. 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 Gracias.